¿Qué tal amigos de Retiro? Bueno, esta semana os vamos a comentar una patología que es muy urgente y grave en veterinaria, que es la torsión de estómago. La torsión de estómago como su propio nombre dice, como un giro inadecuado del estómago, el cual se sitúa en una posición anatómica que no es la correcta, provocando que todos los vasos que nutren ese estómago y algunos añadidos, como puede ser el bazo, se torsionen, se giren y haya una falta de riego a nivel de algunas vísceras. Es más frecuente en razas de tamaño grande o gigante porque tienen más espacio a nivel abdominal para que ese estómago gire. Como comúnmente lo hemos oído, pues se asocia a hacer ejercicio después de haber ingerido comidas en gran cantidad o en gran volumen. Pero es verdad que aunque lo vemos así, también lo vemos en pacientes de raza grande, gigante, que están en casa tranquilamente, han cenado y no han hecho ningún movimiento posterior. ¿Por qué ocurre esto? La mayoría de las veces hay fermentaciones anómalas a nivel digestivo, bien por una patología o bien sin patología, que favorecen que unas bacterias a nivel digestivo formen más gas de lo normal y por tanto se distiendan, el animal se encuentra incómodo y posteriormente se torsione. Este giro puede ser de entre 90, 180 o lo que es más grave, 360 grados. Es una urgencia que habitualmente el propietario sabe que a su animal le pasa algo grave, no sabe decir el qué, pero lo suficiente como para tomar una decisión de acudir al veterinario. Normalmente lo que se suele ver comúnmente es que se les distiende el lado izquierdo del abdomen y normalmente intentan vomitar, pero no pueden o tienen mucha sialorrea, mucho babeo. Dependiendo las horas en las que el animal lleve torsionado, porque podemos tener un animal dentro de casa que nos demos cuenta de que se ha torsionado y de manera inminente lo podamos traer al veterinario, o que por desgracia tengamos un animal en una finca, en un jardín y no nos demos cuenta. Entonces, dependiendo el grado y el tiempo de torsión que lleve nuestra mascota, pues acudirá de una manera o de otra a urgencias. Puede venir ambulante, es decir, puede entrar por su propio pie en el hospital o bien puede ya llegar socado, en shock. Lo que vamos a hacer en primera instancia es estabilizar al paciente. Dependiendo cuántas horas lleve torsionado o el grado de torsión, pues va a requerir un poquito más de tiempo o menos en estabilizarse. Con la finalidad de posteriormente hacer una cirugía. La cirugía consiste en recolocar ese estómago en una posición anatómica, ¿vale? Y lo que hacemos es observar que el estómago no se haya dañado considerablemente, que tenga zonas de necrosis. Si ha habido una torsión de más de 180 grados, puede que haya arrastrado al bazo y se torsione también el bazo. El bazo no se resitúa en una posición anatómica, ¿vale? Porque cuando ya se ha producido el compromiso de los vasos a nivel esplénico, se han formado una serie de radicales libres que si distorsionamos, es decir, si giramos ese bazo y lo volvemos a posicionar en la posición anatómica normal, lo que vamos a favorecer es una liberación de radicales libres en el torrente sanguíneo que pueden provocar la mortalidad, el fallecimiento de nuestro paciente, ¿vale? Entonces lo que se hace es que se pone el estómago en una posición anatómica normal. Si el bazo se ha torsionado, se elimina, no pasa absolutamente nada. Pueden hacer una vida normal completamente sin bazo. Y lo que hacemos para evitar unas futuras torsiones es hacer una gastropexia, ¿vale? Lo que hacemos es unir el estómago a la pared abdominal, ¿vale? A la pared abdominal derecha, hacemos una incisión en el estómago, hacemos una incisión en la pared abdominal, lo unimos para que se produzca un sello, un puente de fibrosis que permita que, bueno, no se vuelva a torsionar, así que se pueden dilatar, ¿vale? Pero evitan futuras torsiones. Lo primero de todo es que tenemos razas con predisposición, como son pastores alemanes, mastines, dogos de burdeos... Lo ideal es hacerles una gastropexia preventiva, ¿vale? Es decir, lo que hemos hablado antes de unir el estómago a la pared abdominal, hacerlo antes de que ocurra todo este procedimiento, si es que tiene que ocurrir. Lo podemos hacer por técnicas mínimamente invasivas, como son por la paroscopia, en las cuales introducimos una serie de cámaras para hacer una incisión lo más pequeña posible, o también se puede hacer por técnicas abiertas. En cualquiera de los casos, la recuperación es muy rápida, las incisiones son muy pequeñas y el animal se recupera muy rápido. Aparte, sí que recomendamos, a partir de los 6-7 años, hacer revisiones anuales a estas razas gigantes, porque sí que se ha visto que algunas enfermedades favorecen estas fermentaciones anómalas y, por tanto, pueden producir una torsión en casa estando tan tranquilos. Por tanto, todo animal mayor de 6-7 años, una revisión analítica anual y, por supuesto, una exploración física para ver que el animal esté en las mejores condiciones sanitarias. Bueno, amigos de Retiro, espero que este vídeo os haya gustado. Es un vídeo que creo que os va a solventar muchas dudas y probablemente os añada alguna más. Entonces, cualquier duda que tengáis con respecto a esta patología, háznoslo saber. Estaré encantada, yo y mi equipo, de poder responderos a estas preguntas y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias!